Ya, tío, voy a arreglar. Sal, chupando. ¡Vaya mierda! ¡Ya, ya te han metido! Bueno, que esto es parte del partido, capullo. No sé si pierdas dos semanas. Eh, te has pasado un poquito. ¡Uh, uh! ¡Bravo! Pero eso es luego, pero... Sublime. Es que la parte... ¡Ah, no! Dos, dos. Ah, ¿con que usas un golpe o algo? No. Algunos son cuatro y no eso. No, a veces son buenas a cinco. ¡Dos, cero! ¡Te ganas! ¡Dingo! Tío, ya, te callas que te vas. Es que es parte del juego, no entiendo. ¿Tú de cuál eres? Sí, es tonto, tío. ¿Qué eres, los getafes? No, errores. No, esto, esto. Lo voy a ir poco puto. Ah, soy el zaragoza, yo. Ah, yo el getafes. Todavía. Y no te dejas en Madrid. Ya, porque luego se cambia, eh. Luego se vaya cambiando. Y juegas en la selección española. Ya. Ah, y tú eres un jugador de los restos. Con el que das crea tú. Tío. El que das crea es el que das crea tú. Macho, ¿pero lo has visto, tío? Sí, lo has visto el palo. Me hace de Pobla Prima. No sé qué. Tío, mira, se está pasando. ¡Hala, tío! Tío, ya, es que son muy malos. No, son de tres. 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 No entiendes, eh. ¿Te tienes que meter cuántas balas? Que no lo sé, tío. Pero esto nunca lo sabe. No, vaya, ya. No, es un poco sin ver. En la estrella, es cosa que te has hecho tú. Claro, ¿eh? No, pero te ha elegido él. Porque luego ya... No, niña, niña. No, niña. No, niña. No, niña. No, niña. ¿Tú tienes billetes? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Gracias, tú? No, 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 no. 2-0, ¿eh? ¿Qué pasa si no metes con el gol estrella? Bueno, con el que está en la estrella ¿Cuántos billetes tienes? Ah, vale, ya voy a abrir el vídeo Pero voy a abrir el vídeo La pelota va Tira, tira 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 No, 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 no No, no, no No, 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 que golazo, por Dios ¿Por qué la mayoría quedan una estrella prometida, no? Va, que te has sacado de titular, tira, tira Sacan fotos ¿Qué? ¿Qué es? No Se me ha pasado mal Como cuando firmas con la C-Cafe Me haría que le hicieras ahí el caño, ¿vale? Ya, tío ¿Y lo haces? Yo en ese patio se lo hago muchas veces Tira, tira Me costó bastante pasármelo, tío Me costó mogollón pasármelo No, tío, tío Luego, pues, los tío No me acuerdo Pero caño siempre se hace No me gusta de cabeza, tío No me gusta de cabeza, tío Tira ¿Puedes meter mi pernullo, tío? Sí Cuando me de... Tira No hay nadie Tío, no hay nadie Tira, tira Tengo que tirar, tío Tengo que tirar, tío Tengo que tirar, tío ¿Qué haces? ¡Ey, no! Tengo que tirar Tienes que tirarla a la derecha Que se veía que no podía Cógala, anda, pedate de perra ¿Por qué no la pongo, tío? ¿Por qué no la pongo, tío? Es más alto, tío No, 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 no No salió No, 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 no Llega el tío Ya estoy ¿Sabes que una vez que jugamos contra el Madrid? Sí Después de este, creo Ultio El último O quedamos en pato con él Sí Es un patero, Ana Creo que una y dos A ver, calla ¿Tú y eso? Creo que... No, 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 no ¿Qué es? El de Mano de Ué Ué, Ué, Ué Ué, Ué Tío Tío Me cago en el portero Ya, si lo sé, no, tío Me da pereza Tío, y mis suscriptores que hacen ver el puto vídeo, tío Cuálgas en YouTube Mira, sí Mira qué divertido Un tío que ha echado un batón a su mundo Uy, los 20 segundos asquerosos Lo han dado bien Vaya mierda ¿Sabes que un día que me aburría Cogí, me fui a billetes Me fui a conseguir Me fui a ver vídeo Y me tiré así 15 veces Conseguí 15 billetes Qué bien ¿Y te gustó? Mucho, hijo mío Me aburría hasta menos la tele Tío Es un malo Es un malo, hijo mío Es un malo A que le doy un cacho pase así Sí A que le doy un terreno Uhhh No Me cago en sus brazos Ande, ande, ande Ande, ande, ande Ande, ande, ande ¿Qué es esto? Creo que eres malo, colega ¿No es lo que tienes la batería? Cambiame la batería ¿Por qué? ¿Qué no? ¿Dónde te queda? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde te quedas? ¿Eh? No se puede cambiar Sí ¿Qué? Este lo hizo ¿Sí? Sí ¿Dónde la batería? No, porque tienen el mismo móvil Antes tenían el mismo móvil Eh... Claro ¿Ah, sí? Pero la batería vale lo mismo No No, vale Lo mejor que te tiene Mira Y los 48 ¿Sabes que sigue grabando, no? ¿Eh? ¿Sabes que sigue grabando? Joder, bueno No pasa nada, ¿eh? Venga Adiós Y yo Y yo Y yo